Y tenemos a Ashley Morales, la dominicana, la primera latina en la junta de directores del Instituto de Investigación Sísmica de los Estados Unidos, a quien recibimos y agradecemos que esté con nosotros para compartir información. Un orgullo. Bienvenida Ashley Morales al show del mediodía. Y ella en pantalla, ingeniera civil especialista en geotécnica y gestion de desastre. Profesora e investigadora de la Escuela de Ingeniería Civil y Ambiental de la Poca Maeda. Primera latina, miembro de la junta de directores del Instituto de Investigación Sísmica de los Estados Unidos. Bienvenida Ashley Morales, Cartagena. Un aplauso merecido. Un aplauso para esta gran dominicana. Bienvenida. Nos sentimos orgullosos de tenerte aquí. Muchísimas gracias. Un honor estar aquí compartiendo con ustedes. Ser la primera dominicana realmente primera latina. Primera latina. Dice, la historia... La historia Ashley Morales, la dominicana elegida entre directores del Instituto de Investigación de Ingeniería Sísmica de los Estados Unidos de Norteamérica. ¡Banda! ¿Cómo llegas a ella? Bueno, ha sido un camino largo de mi carrera involucrada con esta organización por más de siete años. Comenzamos cinco miembros en República Dominicana en el 2016. Ya para el 2017 éramos 30. Yo formé un grupo de estudiantes aquí de esa organización. Comenzaron a ir a competencias internacionales. Me vinculé mucho con esta organización que trata todo el tema de la ingeniería sísmica desde varios campos. Ingeniería civil, arquitectura, medicina, geofísica. O sea, el problema sísmico es un problema multisectorial. Pero eso es atípico. Y más que a una mujer le interesa. ¿Desde pequeña te interesó ese tipo de...? Acompáñenme a ver esta triste historia. Mi familia es de Nagua. Y en el 1946... Matancita. Matancita. Exactamente. Mi abuela salió corriendo con mi tío en brazos con el tsunami. Y yo crecí que el mar se metió en matanzas, que el mar se metió en matanzas. Y de ahí vino esa curiosidad. Que Nagua está por debajo del nivel del mar. Exactamente. Entonces, de esa curiosidad vino ahí. Me encantaban las rocas, los terremotos. El ingeniero Rafael Corominas Pepín, que es el padre de la sismología aquí también, fue uno de mis mentores desde temprana edad. Interesante, sí. Y bueno, decidí estudiar ingeniería civil, que era una carrera que mezclaba un poco de todo eso. Son más un amor por las matemáticas, las físicas, que me llevaron a donde estoy hoy. Ella es una versión de Osiris de León. La versión femenina. Pero que conoce a Osiris de León. Claro que sí, don Osiris de León, un maestro, un colaborador. Yo soy ingeniera civil, no soy geóloga, soy ingeniera civil. Don Osiris es geólogo, yo soy ingeniera civil. Ah, buen punto. Pero tengo una maestría en ingeniería geotécnica, que es como el mix de la geología con la ingeniería civil. Interesante. Muchos... El mundo, el planeta está temblando. Creo que como nunca antes. ¿Hay alguna explicación a eso? Y realmente es como nunca antes. Realmente lo que pasa es que tenemos ahora la era de la información y tenemos grandes estaciones, muchas estaciones de monitoreo. Entonces quizás pudimos haber tenido épocas en la historia con mayor actividad sísmica que la de ahora, pero no lo teníamos en nuestro celular. Entonces ahora estamos expuestos a esta información, gracias a Dios, que nos permite, ocurriendo un terremoto en Turquía, nosotros aquí en la República Dominicana, ir aprendiendo, ir mirando sobre eso y también entender que es un espejo para nosotros y para nuestras estructuras y nuestra realidad. La República últimamente ha temblado mucho, incluyendo uno de 5.2 que se sintió, ¿no? Y por un asunto cíclico, se habla de esa parte cíclica, se prevé, se presume que podría ocurrir un gran terremoto en cualquier momento en la República Dominicana. ¿Es así? Sí, realmente ese periodo, esa parte cíclica se trata de los periodos de recurrencia, de la ocurrencia de los sismos en distintas fallas. Aquí tenemos 14 fallas, siendo las dos más importantes, la falla setentrional y la trinchera de los muertos. Entonces podemos tener diferentes sismos de las distintas fallas que nos ocupan, son 14 en un territorio muy pequeño. Si bien el del primero de febrero, que fue el que usted menciona, de 5.2, ocurrió en Baní, a 45 kilómetros en el mar y se sintió hasta en Puerto Plata, a veces si hacemos el ejercicio, ¿qué sería un terremoto magnitud 8 en Santiago? Es un territorio muy pequeño, muy pequeño, que las ondas sísmicas viajan con mucha facilidad, pero esto no es para asustar, esto es prepararse. El conocimiento del riesgo nos da a nosotros una capacidad de acción, de responder ante los eventos sísmicos y de prevenir las pérdidas de vida. Tú que eres ingeniera, ¿cómo tú evalúas la estructura, las construcciones que se hacen en este país? Sí, señor, buena pregunta. Estamos preparados, yo sé que, pero buena pregunta, ¿eh? Buena pregunta, Iván. Porque fíjate, ella no es geóloga, como digo, es ingeniera, puede hablar con más fuerza de eso. ¿Estamos preparados? ¿Nuestras edificaciones? ¿Hay controles y estándares de calidad? Bueno, actualmente tenemos un código sísmico vigente desde el año 2011. Este código sísmico tiene grandes consideraciones para el diseño sismoresistente. Sin embargo, tenemos que pensar en la masa de infraestructura construida previo al 2011 y previo al 1939, donde no había ni siquiera recomendaciones sísmicas. A nivel país, hemos avanzado realmente desde hace varios años. El Ministerio de Obras Públicas y ahora el MIBED, que se encarga de la supervisión de edificaciones, ha fortalecido su capacidad de supervisión de obras. Sin embargo, tenemos una deuda acumulada de una masa de infraestructura importante que no fue diseñada considerando las cargas sísmicas. Entonces, ahí nos toca mirar con detalle y trabajar quizás en un programa nacional de reforzamiento para la reducción del riesgo sísmico y que no dependa de que llegó un gobierno, llegó un color, cambió de país. No, no, no. Esto es un plan para todos los dominicanos que tienen que ir a metas 2025, 2030, 2040 para poder lograr estas... Mirar en perspectiva. Vamos a ver, bueno, Ivonne y luego Paz. Sí, como investigadora, hola, Aslis. Suponemos que han hecho algún tipo de levantamiento. Primero el tema de las estructuras, que es una preocupación. Aquí se ha visto, se ha determinado, en términos de nuestras estructuras, qué tanto habría que trabajar ante la eventualidad de un sismo. Sí, bueno, esa información le corresponde a la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones, la UNESBI. Yo he trabajado allí. Y desde mi observación, como servidora pública en un pasado y también como académica, sí podemos estudiar terremotos anteriores, como el terremoto de Puerto Plata del 2003, donde colapsaron dos escuelas con un terremoto magnitud 6.5, que no era para que colapsaran. O sea, tenemos una masa crítica con grandes debilidades y que si ese terremoto hubiese ocurrido a las 10 de la mañana, porque ocurrió a las 2 y 53... En términos cuantitativos, ¿no? Sí, a nivel cuantitativo, no conozco de un estudio que pueda diagnosticar actualmente el estado de todas las estructuras y edificaciones. Sin embargo, esas muestras de colapsos, de fallos, de esa densidad poblacional que tenemos en las zonas vulnerables, donde alguien comienza a construir una casita en el segundo techo, en el papá, la mamá, entonces, sí, nuestra masa es crítica. Es algo que recomendaría a las autoridades, que hicieran ese levantamiento. Sí, realmente es un estudio completo de la vulnerabilidad sísmica en el país y de una vez el reforzamiento. No hacemos nada con estudiar y conocer el riesgo. Si no intervenimos nuestras estructuras a tiempo, el terremoto no nos va a preguntar si... Usted tiene el informe guardado en la gaveta. Realmente el terremoto lo que va a ver es si la estructura resiste o no el terremoto. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta. Hola. Hola. Tú mencionaste un plan o programa nacional de reforzamiento y... Para la reducción del riesgo sísmico. Para la reducción del riesgo sísmico. ¿Ese plan está pendiente de hacer...? Bueno, en el país no conozco... ¿Qué se necesita? ¿Cuánto cuesta? Bueno, en el país no conozco que se esté trabajando así, agroso, como un programa nacional. Sin embargo, traigo el ejemplo de países como Japón y Nueva Zelanda, que así es que lo han hecho. Y cuesta todo lo que ustedes se pueden imaginar y 10 pesos más. Pero nuestras vidas no tienen precio. Nuestras vidas y el desarrollo de esta República Dominicana, que tanto ha costado, puede volver en un segundo, 30 años atrás. Además de eso, se dan mediante el sector privado y también las exenciones impositivas. Y también, más que las exenciones, es la promoción y el apoyo mediante la exención dispuesta a empresas que, por ejemplo, refuerzan sus estructuras, el del anticipo, de diferentes formas. Podemos ayudar a que no sea todo del erario público que salga, sino que pueda venir una contribución, sector privado, sociedad civil, y que todos podamos trabajar en esto, que no sea una sola carga para el gobierno. Lo que hay que luchar es que hacia el porvenir, que respeten los protocolos para las construcciones. Hay cosas contra las que no podemos luchar, lamentablemente. Por ejemplo, la ciudad colonial completa, ¿cómo tú evitas que un terremoto la afecte? Si está hecha sin varillas y sin nada, con una construcción de hace 500 años. ¿La ha resistido? Va a resistir. ¿La ha resistido? 500 años. El Palacio Nacional. Buena cosa. El Palacio Nacional. Que no está asegurado, que no está asegurado, por cierto. No, no está asegurado. O sea, los grandes hospitales, que hizo Trujillo, o sea, una serie de cosas, de puente y cosas Oficina gubernamental. No se ha hecho con ningún tipo de protocolo. Ahora, de que se puedan tomar algunas medidas, algunas construcciones, pero no creo que exime de vulnerabilidad a la que... Podría disminuir. Yo quiero, antes de terminar, hay unas palabras de alguien muy versado en este tema. Vamos a ver esta pantalla, quién es, sobre Ashley. El hecho de que la distinguida profesora dominicana Ashley Morales haya sido seleccionada por el Instituto de Investigaciones de Ingeniería Sismoresistente de los Estados Unidos es un reconocimiento a su esfuerzo, a su trabajo, a su dedicación, a su tenacidad, para cada dos años llegar allí con los estudiantes jóvenes dominicanos que participan en ese concurso en materia de sismo resistencia para formar a los nuevos profesionales en materia de lo que es la sismicidad, la vulnerabilidad y la sismo resistencia. Nuestras felicitaciones inmensas para la distinguida y siempre querida profesora Ashley Morales. Ahí está. Mosa palabra, don Siri León, para usted. Felicidades, distinguida. Si quiere decir algo, ya estamos sobre el tiempo, pero... Bueno, don Siri sabe que desde que lo conocí, lo conocí en Portland, he contado con su apoyo y que si he llegado lejos es porque me he podido subir en hombros de gigante como él. Muchísimas gracias. Un fuerte aplauso para Ashley Morales, primera dominicana, primera latina en la junta de directores del Instituto de Investigación Sísmica de los Estados Unidos. El show sale para todos.